Quiero enseñaros el juego de telecerámica modelo MOLI Veis que hay una caja de cartón decorada, ideal para regalo Vale, pues vamos a abrirlo para que lo veáis Veis como viene presentado, la tetera y los cuencos, vamos a ir sacándolos Vamos a ir colocándolos por aquí, los cuencos, ahí El asa, el asa viene quitado de la tetera para poderlo transportar mejor Pero es muy sencillo ponerlo y solamente lo tendréis que colocar una vez Cuando estrenéis el juego de telecerámica, luego ya no es necesario quitarlo Bien, pues por aquí lo tenemos Vamos a colocar el asa, es muy sencillito, simplemente es meter la pieza Por la abertura que tiene destinado a ella Ya os digo, esto solamente se coloca una vez Se lo doy un poquito porque... y ahí lo tenemos Este sería el juego de té completo La tetera tiene una capacidad de 800 mililitros Vale, y los cuencos tienen una capacidad de 100 mililitros Por lo tanto nos va a servir para tomar, para repetir una vez La tetera contiene infusor en acero inoxidable Para realizar bien nuestro té Viene decorado tanto la tetera como los cuencos con la flor de cerezo Característica, son muy típica japonesa Y luego os voy a contar un secreto que tienen estos cuencos Para que no quemen, estos cuencos son de doble capa Vais a ver que la parte inferior tiene un agujerito Esto significa que aquí en este grosor hay dos capas En el interior se quedaría la primera capa, el calor Y al cogerlo, evitaría que nos quemáramos los dedos para beber Bueno, pues este es el juego de Temoli Y espero que os guste